Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Voces de Mujer. Les saluda Jennifer Ortiz. Estamos desde la plataforma Voces en Libertad. Más de 25 medios independientes con el propósito de vencer la censura. Usted puede acceder a todo el contenido de nuestros medios a través de nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com. Hoy vamos a abordar el tema de la inhibición de la candidatura de Berenice Quesada y las perspectivas que tienen los partidos y alianzas políticas que participan en la contienda electoral para realizar su campaña en medio de la ola de arrestos emprendida por el gobierno de Daniel Ortega desde junio de este año. El pasado 12 de agosto, el partido o la alianza Ciudadanos por la Libertad sorprendió a propios y extraños al anunciar que la exreina de belleza Berenice Quesada sería su candidata a la vicepresidencia del país en fórmula con el exdirigente de la contrarrevolución Oscar Sobal Barro. Quesada, una joven de 27 años sin experiencia política, fue considerada como parte de una estrategia partidaria de Ciudadanos por la Libertad que pretendía dos cosas principalmente. La primera, a traer el voto de la juventud nicaragüense. Y la segunda, ellos consideraban que al no tener experiencia en la vida política, Berenice Quesada tendría un historial limpio en declaraciones y por tal razón evitarían la inhibición o impugnación de su candidatura por parte del Consejo Supremo Electoral bajo control sandinista. Durante su discurso de nominación, Berenice Quesada aseguró que estaba consciente y preparada para lo que podría enfrentar y dijo estar dispuesta a pagar el precio. Estoy temblando, estoy temblando porque esto para mí es nuevo. Hoy sé a lo que me estoy aventando, sé lo que viene, sé lo que me espera y sé que con el apoyo de mi gente nosotros podemos lograr un cambio para nuestra Nicaragua. Podemos lograr... ¡Sí se puede! 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 Porque de nosotros depende el cambio. De cada uno de ustedes, de cada una de las personas que me está viendo en su casa, de nosotros depende que Nicaragua cambie. Por eso invito a todos los jóvenes, a todos los adultos, a todas las personas a que salgan a votar. Es nuestro derecho como persona, como ser humano, ir a votar. Si Berenice Quesada estaba preparada o no para lo que estaba por enfrentar, lo cierto es que su nominación a la candidatura por la vicepresidencia del país ante la Alianza Ciudadanos por la Libertad representó para ella una sentencia. Inmediatamente después de su inscripción oficial ante el Consejo Supremo Electoral, un grupo de partidarios sandinistas acudieron ante la también sandinista Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos e interpusieron una denuncia en su contra porque aseguran que cometió el supuesto delito de incitación al odio. Aquí parte de las declaraciones del procurador y las supuestas víctimas. Con el ánimo de no repetición y llevar la paz y armonía a nuestro pueblo, solicitamos a su autoridad de sus buenos oficios y haga las solicitudes correspondientes ante el Consejo Supremo Electoral como órgano supremo encargado de la organización y dirección de la de las elecciones en nuestro país y que esta autoridad se pronunce manando a inhibir como candidata a vicepresidenta de la fórmula Ciudadanos por la Libertad a la ciudadana Berenice Zuyami Quesada Herrera. Asimismo, se aplique medida a todo aquel ciudadano que haga llamados a la violencia, repetición y apología de actos terroristas y criminales porque ofenden, violentan y tragreden los principios jurídicos y políticos de no repetición al pretender desestabilizar nuevamente el país y a sus pobladores. Por los hechos y disposiciones preceptuadas en la Constitución Política de la República y leyes enunciadas violentadas por la ciudadana Berenice Quesada Herrera, reiteramos nuestra solicitud para que sea inhibida en razón de ella ha violentado los siguientes artículos de la ley electoral y otras leyes en los siguientes términos. Uno, por infringir con el deber señalado en el artículo 67 de la ley electoral. Dos, por estar encasillada en lo prescrito en el artículo 174 de la ley electoral. Y tres, por contravenir lo establecido en el artículo 3 de la ley de amnistía, ley número 996. Mi hijo murió el 30 de mayo, ¿verdad? Es un día, un año y un día inolvidable, ¿verdad? Porque eso me marcó el dolor profundo. Una madre. Y le decimos a esta joven que nos deje vivir en paz, que queremos vivir en paz. Queremos trabajar en paz. Ya no queremos vivir en el tiempo pasado del 2018. Con ese dolor tan grande y tan profundo, ¿verdad? Que como madre siento, no quiero que otra madre lo viva porque es duro. Es duro, ¿verdad? Yo solo quiero decirle a esta joven que hay un Dios que desde los cielos la está viendo y que nunca va a dejar que ella logre su objetivo que ella quiere, venir a destruir a nuestro país, porque con ese llamado que está haciendo, que ella quiere más violencia, eso no es amar a Nicaragua, eso no es ser nicaragüense, eso no es amar su país. Aunque los supuestos ofendidos no dijeron cuáles habrían sido las exactas y textuales declaraciones que habría ofrecido Berenice Quezada para supuestamente incitar al odio, esta fue la entrevista íntegra que ella ofreció a los medios de comunicación a su salida del Consejo Supremo Electoral luego de inscribirse como fórmula presidencial de Alianza Ciudadanos por la Libertad. Es verdad que yo no tengo ninguna profesión en la política, nunca me he visto metida en la política, pero como siempre lo he venido trabajando en mis redes sociales, yo quiero seguir ayudando a mi gente, por eso decidí estar en este cargo social, por eso dije sí a Nicaragua, porque quiero que Nicaragua sea libre y quiero que las personas más vulnerables de este país tengan una oportunidad. En Nicaragua hay mujeres, hombres, jóvenes, capaces, trabajadores y luchadores y no se les ha dado una oportunidad y yo quiero luchar por esa oportunidad ya que nuestros presos políticos no pueden dar su voz, no pueden salir, hay que dar la cara por nuestro país y yo creo que en Nicaragua las condiciones nunca han estado, las condiciones las pone el pueblo y cómo las pone saliendo a votar, como lo hemos hecho en las calles, como lo hicimos en el 2018, como lo hicimos en abril y tenemos que demostrar el 7 de noviembre que Nicaragua no los quiere en el país. No queremos más dictadura. No está siendo manipulada. No, 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 tomé una decisión y estoy aquí por mi país y realmente quiero salir adelante y quiero que nuestros presos políticos salgan. Bueno, muchas gracias muchachas. ¿Cómo estás ahora llevando las críticas? ¿Te han saltado fotos con Camila? ¿Te están diciendo que participas? ¿Cómo estás ahora llevando todas esas críticas? Pues las críticas siempre han existido, las críticas siempre van a estar. Cuando termines de preguntar las críticas constructivas a consejos y realmente lo que pasó en Nicaragua diseña fue hace año cuando inició la plataforma, muchos emprendedores participaron que hoy en día no están con el gobierno, muchas mises participaron que hoy en día no estamos con el gobierno y realmente fue hace año, del 2018 para acá Nicaragua trozó una línea y cada quien decidió con quién quiere estar, cada quien decidió cuál es su punto de vista, cuál es su opinión y yo no estoy de acuerdo con lo que pasó. Por eso salí a marchar, por eso es la bandera de mi país, porque es la única bandera que me representa. Esa misma noche Quesada fue puesta bajo arresto domiciliar y fue inhibida para poder optar a cargos de elección popular. El breve paso de Berenice Quesada por la vida política del país deja abierta a una pregunta importantísima. ¿Cómo harán campaña electoral los partidos y alianzas políticas si todo discurso es interpretado a conveniencia por el oficialismo y se usa para inhibir a los candidatos? O peor aún, arrestarlos. Berenice Quesada es la primer candidata oficialmente inscrita ante el Consejo Supremo Electoral en ser arrestada. Sin embargo, ya sabemos que hay siete aspirantes presidenciales que fueron sacados del juego antes de alcanzar oficializar sus candidaturas. Es un hecho sin precedentes en el país y es para muchos una muestra que estamos frente a uno de los regímenes más autoritarios y peligrosos del continente. Daniel Ortega ha preparado un escenario en el que su evidente temor a cualquier adversario lo ha obligado a dejar en pie únicamente a aquellos que no ganarían ni una elección municipal. Micropartidos que tienen a aspirante completamente desconocidos, organizaciones que no han reunido en años ni el 2% de los votos y que en suma no deberían ni de existir porque no tienen alcance masivo y porque solamente absorben dinero del presupuesto general de la república a través de los codiciados reembolsos. Esos desconocidos, muchos señalados de colaboracionistas y otros, confesos como amigos íntimos de la cúpula del sandinismo, son los únicos contendientes a los que Ortega considera dignos y no peligrosos. Son los únicos a los que ha permitido continuar por la carrera electoral en estas elecciones generales de dos mil veintiuno. ¿Cómo entonces harán campaña los partidos políticos bajo este escenario y bajo tantas restricciones? O peor aún, hay otra pregunta todavía más importante. ¿Se atreverá a alguien a sustituir la candidatura de Berenice Quezada sabiendo cuál es el posible destino que le puede esperar? Es decir, puede ser apresado en cualquier momento y puede iniciarsele un proceso judicial en su contra por cualquier delito que el gobierno considere puede ayudarle a sacarlo de la contienda electoral. Es así pues la inhibición de Berenice Quezada, una advertencia de Ortega a sus adversarios políticos, deja claro quién es el que pone y ejecuta las reglas en este juego electoral y es notorio que bajo este panorama poco puede hablarse de una elección libre, justa y transparente a como lo ha demandado desde hace muchos años la comunidad internacional que sigue haciendo presión para que Ortega genere mejores condiciones para las elecciones de este próximo siete de noviembre. De hecho, hoy mismo el Senado de Estados Unidos aprobó la ley Renacer, es una de las leyes más fuertes que aplicaría el gobierno de Estados Unidos en contra de funcionarios nicaragüenses y que pretende precisamente eso, crear mejores condiciones electorales. La ley Renacer está a poco de aprobarse y entrar en vigencia definitivamente. Ahora que ya fue aprobada por el Senado, el paso que sigue es que la Cámara de Representantes la apruebe también para definitivamente pasar a ser firmada por el presidente Joe Biden y así entraría en vigor. Con esta ley, el gobierno de Estados Unidos tendría autorización para poder monitorear, seguir y fiscalizar de cerca los actos de corrupción del gobierno de Daniel Ortega y sus allegados, pero también pondría el ojo sobre las fuerzas armadas del país. Un golpe significativo para el gobierno de Ortega, considerando que los militares no estarían tan dispuestos a perder sus beneficios, ya que han creado un conglomerado empresarial multimillonario que mueve dinero por todo el mundo. Lo que sí es cierto es que C por L está ahora mismo contra las cuerdas. No solo se está fragmentando desde hace mucho tiempo, han venido renuncia tras renuncia de diferentes líderes y representantes. También han denunciado que hay dedazo dentro de la institución partidaria, sino que además tiene muy poco tiempo para presentar a la persona que ocupará la candidatura a la vicepresidencia. De acuerdo con el calendario electoral dos mil veintiuno, los partidos tienen hasta este nueve de agosto para sustituir a los candidatos que han sido impugnados o inhibidos. Es el caso de Berenice Quesada. Eso da a ese partido solo tres días para buscar una candidata a vicepresidenta en un contexto sumamente desafiante. C por L no se ha pronunciado oficial y públicamente sobre la inhibición de su candidata. Prácticamente la han dejado sola, no han cuestionado la decisión del gobierno de Daniel Ortega, no la han señalado como injusta, no han defendido la posición de Quesada y en pocas palabras, este partido parece estar dispuesto a ceñirse fielmente a las reglas del juego orientadas por el oficialismo. Y es bajo este panorama que miles de nicaragüenses acudirán a las urnas este próximo siete de noviembre con una oposición que ha sido seleccionada metódicamente por el gobierno, una oposición o un grupo de partidos políticos acusados, la mayoría de zancudismo o de colaboracionismo, y otro partido que parece ser el más fuerte de este bloque de opositores, C por L, que está siendo altamente cuestionado por su decisión de ir a cualquier precio a las elecciones este próximo siete de noviembre y de ceñirse a las reglas que ha impuesto el gobierno de Daniel Ortega. Ha sido el análisis de esta temática que abordamos el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que puede acceder a más contenido de Voces en Libertad en nuestro sitio web. Estamos en www.vocesenlibertad.com. Hasta la próxima. Voces en Libertad en nuestro sitio web. Voces en Libertad en nuestro sitio web.